de México al día. Esta tarde, en punto de las 15 horas y luego de una semana de suspenso por algunos desacuerdos, alumnos del Instituto Politécnico Nacional y funcionarios del gobierno federal retomaron las negociaciones para terminar con el conflicto en el IPN. Autoridades buscan la entrega de instituciones con el fin de que se recalendaricen las clases para poder recuperar el actual ciclo escolar. Al participar en la mesa gestión y archivo de contenidos audiovisuales del octavo encuentro de TV Morfosis dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014, el director general de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín, señaló que las televisoras públicas tienen dos grandes retos, romper el tradicional esquema que asociaba lo educativo y lo aburrido y vincular más a la sociedad. En la medida en que haya una mayor interrelación entre los medios públicos y la sociedad, estaremos contribuyendo a crear mayor ciudadanía. Yo creo que ese es parte del reto fundamental que tenemos los medios públicos. En el mundo, en Texas, legisladores aprobaron por unanimidad 86 millones de dólares adicionales para reforzar la seguridad en la frontera con México, lo que permitirá que elementos de la Guardia Nacional sean reemplazados gradualmente por policías estatales y tecnología de vigilancia. Y en los deportes, tras la muerte de un ultra del Deportivo La Coruña, el pasado fin de semana, el Club Atlético de Madrid ha decidido expulsar a la Peña Frente Atlético de las gradas del Estadio Vicente Calderón, Casa de los Colchoneros. Asimismo, Miguel Ángel Gil Marín, consejero de la institución madrileña, confirmó la cancelación de membresías y abonos en dicho recinto a ocho miembros que participaron en la batalla acampal. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al Día Paz será bien.